Acudimos a Langreo a participar en este homenaje organizado por el Partido Comunista para homenajear a Vicente Gutiérrez y Marcorina Arguelles, luchadores por la libertad, por la democracia, esas personas a las que España debe todos los derechos que hoy podemos disfrutar, conseguidos con mucho esfuerzo, con mucha lucha, y creo que es muy importante en un día como hoy, en que en Francia se celebran la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y tenemos un alto riesgo, una posibilidad de que la ultraderecha consiga la presidencia de Francia. Es todo por lo que lucharon Vicente y Marcorina, evitar que la ultraderecha, que el fascismo, que el franquismo, pudiera gobernar indefinidamente en Europa y en nuestro país. Ese esfuerzo, ese sacrificio que han realizado luchadores como ellos dos, tiene que ser hoy continuado y debemos por eso homenajearlos para tener en la memoria ese trabajo que han hecho. Muchas gracias.